El Día de los Inocentes El Día de los Inocentes Las pruebas de Osiris han vuelto Si necesitáis ayuda para conseguir cualquier cosa Un pase impecable a alguna de las armas Lo que sea Blazing Boost puede ayudaros No utilizan trucos ni cheats Y tienen más de 9500 reviews positivas Y un 5 de 5 en Trollscore He leído alguna de ellas Y hacedme caso Están contentos con sus servicios Porque lo hacen bien Así que si os interesa Tenéis un link abajo en la descripción Si os entráis ahora tendréis un descuento de 5 euros En el pase impecable de las pruebas de Osiris Link en la descripción Este es un tema que quería cubrir desde hace tiempo Pero no han habido tantas noticias Guías y otro lore interesante que quería cubrir Que lo hemos dejado para tarde Pero hey Allá vamos Y esto es muy importante Porque además ahora he reunido montones de datos De esta temporada en particular Que nos hablan sobre este elemento Que no es nada nuevo Es un elemento real Confirmado que existe dentro del universo de Destiny Llamado Fuego del alma Que es el elemento que utiliza la colmena Que veis a menudo que utiliza la colmena Según el lore Según la historia No es algo que puedan generar ellos mismos Es un poder que les es otorgado A través de los dioses gusano Sabéis que la colmena rinde culto Todo lo que hace la colmena Eventualmente le llega a los dioses gusano Es decir Es una Ah no me ven la palabra exacta Pero si básicamente trabajan para sus superiores Sus superiores para sus superiores Sus superiores a sus superiores Hasta que llegan a los dioses gusano En fin Ellos les dan la capacidad De utilizar esa magia de la colmena Llamada Fuego del alma Y esta temporada en particular La hemos escuchado Montones de veces Además también de que En más Me parece que sí Tengo unas 8 Cartas de lore Que os voy a citar En las que incluyen Este quinto elemento Del que estamos hablando ¿Vale? Y como os digo En esta temporada en particular En la que también por cierto Han empezado a hablar de Viejo Chicago Shibu Arath Y montones de cosas Que parecen estar preparándonos Para el próximo DLC La próxima expansión O los próximos grandes Ocurridos de Destiny En fin Uno de los temas importantes Es que este quinto elemento Como os digo No es generado por la colmena Sino que les es otorgado Por los dioses gusano Eso es algo En lo que podemos profundizar Otro día en un vídeo de lore Esto no es precisamente lore ¿Vale? Pero eso es bueno Para que sepáis De dónde vienen Y esta temporada en particular Nos lo han mencionado varias veces Ahora De fondo en pantalla Estáis viendo varias armas Tenemos la espina De fondo en pantalla Tenemos mal yuyu Y las recientes Empuñaduras necróticas Para hechicero Todos estos Utilizan esa magia De la colmena Ese fuego del alma ¿Vale? Que veis con un tono verde Además de Entre otras Armas del dolor ¿Vale? Todas las armas del dolor Creadas a través de la magia De la colmena A través del fuego del alma Incluyen este quinto elemento Pero al margen de eso Como os digo En montones de piezas De armadura Estáis viendo de fondo en pantalla Tenemos las grievas De cacería salvaje Tenemos este otro Agarra de cacería salvaje Y bueno Todas las que veis De fondo en pantalla Son de esta temporada Y como veis He señalado en particular El fuego del alma ¿Vale? Todas y cada una De estas piezas Menciona el fuego del alma Y ahora voy a citaros Alguno de estos textos ¿Vale? No os lo voy a citar entero Pero en particular El momento en el que Hablan sobre este elemento Uno de ellos Es una descripción De uno de los miembros De De la ira de la reina ¿Vale? Dice Dientes, sangres Y hueso De caballero sacrificado Fuego de alma coagulado Tejido retorcido Luego dice Una terraza de fuego Esmeralda Sobre un puerto Rojo Eso por cierto El fuego esmeralda 100% Es una referencia A ese quinto elemento Al fuego del alma Y lo del puerto rojo Quizás podría ser algo O sea Podríamos relacionarlo Con ese material rojo Que empezó a generar La colmena Con Shao Kip Porque para los que no lo sepáis Es un material Con el que después Empezaron a A pintar o proteger O lo que sea Que hacían con ese material Todas esas fortalezas Del bastión escarlata Que visteis ¿Vale? O sea Es un material que podéis ver De hecho esparcido Por depende de que partes De la luna El caso es que Parece ser una referencia Eso también No sé si en particular A eso Pero bueno Al fuego esmeralda 100% Luego Este otro dato Nos dice Bueno Es Nibix De hecho Uno de los personajes Del lore De esta temporada Que dice que puede oler El fuego de alma Y por cierto El fuego de alma Es lo que carga El señuelo Que utilizamos Esta temporada Para atraer A todas esas furias De Shiborath Aquí en fondo En pantalla Podéis ver Como al insertar Este señuelo Le pregunta En particular Dice Bueno de hecho El espectro dice Espérate Acabamos de utilizar Fuego del alma Para atraer a los señuelos Y el cuervo Les dice básicamente Que eventualmente Se lo comentará Compartirá sus secretos Si es que quiere Y bueno Por cierto Todo esto que veis Todo este fuego escarlata De este color verde Claro Es de hecho Ese fuego del alma Y parece que esta temporada En particular Nos lo están presentando Como no lo han hecho antes Porque como os digo No es tan nuevo Es algo que Lleva existiendo En el lore Y que ya vamos viendo Bueno desde que conocimos A la colmena Hace 7 años En Destiny 1 Pero ahora Le están dando Mucha más importancia Dentro del lore Y como nos han confirmado Que van a haber Más subclases De la oscuridad Estamos bastante seguros De que esta será la quinta Que sea lanzada Con la reina bruja El DLC de 2021 Eso habrá que verlo Pero como os digo Todo parece apuntar En esa dirección Parece que están Empezando a presentar Este quinto elemento Y teniendo en cuenta Que es una trilogía La historia que tienen ahora Obviamente lo tienen mejor preparado Pues probablemente Han preparado cosas como esta Como la presentación De cosas que ya empezaremos A experimentar de otro modo El próximo año En la próxima gran expansión En fin Decidme que opináis Abajo en los comentarios Sobre todos estos temas Y como os digo Hay montones de ocasiones En el lore En el que hablan sobre este tema Así que seguro Que hay otro montón De cosas interesantes Que nos han comentado Sobre este elemento Vale En cuanto a su funcionamiento Y eso Os podéis imaginar Montones de ideas Sobre que podríamos hacer Con esta subclase En principio Si comparamos Las subclases de la luz Con las de oscuridad La subclase Estasis De hielo cósmico Vendría a ser Como el contrario Del solar ¿Vale? El solar derrite Por así decirlo Calienta Y el estasis Congela ¿Vale? Lo vuelve sólido Entonces esa vendría a ser Como la némesis Del solar ¿Vale? La contra La antagonista Y luego En cuanto a Este nuevo efecto ¿Vale? Que muchos también Lo iban a llamar Veneno directamente Pero es que no Se podría llamar Veneno Pero por lo que hace ¿Vale? Porque descompone ¿Vale? Es una de las cosas Que hace este elemento Pero sin embargo Es mucho más importante Que eso ¿Vale? Este elemento El fuego del alma No solo Les permite Hacer lo que hacen La magia de la colmena En muchas ocasiones Matarnos Sino que también Les permite Crear sus propios Mundos trono ¿Vale? Crota Utilizaba fuego del alma Para crear su mundo trono Así que Ahí ya podéis Incluso Estirar mucho más Las ideas Sobre qué podremos Ser capaces De hacer Con este elemento ¿Vale? Con Stasis Hemos empezado A cambiar un montón El cambio El campo de batalla Y cómo funcionan Las cosas Y es muy posible Que las próximas subclases Hagan más Que simplemente Causar DPS ¿Vale? Es decir Que estén más preparadas Para cambiar Cómo funciona El campo de batalla Y habilidades Más específicas Que simplemente Causar daño O protegerse Eso en mi opinión ¿Vale? Y la Decay ¿Vale? El veneno este Como queráis llamarlo Podríamos decir Que es La versión contraria A la del arco ¿Vale? El arco El elemento del arco La electricidad Es algo que une Que crea conexiones Constantemente Y esta subclase Que es algo más Tirando a descomposición Veneno ¿Vale? Algo que descompone Mejor dicho Sí Podría asociarse a eso A lo contrario A la electricidad ¿Vale? Que en lugar de unir Pues descompone ¿Vale? Desconecta En fin Esa es una idea Que se ha estirado mucho más ¿Vale? Es decir Está mucho mejor explicado En un En otro vídeo Que os comenté Hace bastante tiempo Sobre las ideas Contrarias a subclases Y creo que también Que lleva bastante sentido Para añadirlo aquí A este vídeo De la subclase Ahora como os digo No me voy a poner A inventar Que puede hacer ¿Vale? Pero si os interesan Cosillas como esa También hay muchos posts De gente Que está empezando A lanzar sus ideas De fondo en pantalla Veis el post De Robotic 5 En Reddit Y como veis Ha creado ideas De cómo se podrían ver Estas nuevas subclases Como veis Son ideas Bastante vagas ¿Vale? No es que haya Descrito que hacen Exactamente Estas habilidades ¿Vale? Pero ha creado Lo que vendría a ser La interfaz Así Para que os podáis Hacer una ligera idea ¿Vale? Y luego también Os dejaré otro post ¿Vale? No lo tengo aquí Lo tengo guardado por ahí En el que básicamente Describe ¿Cómo podrían funcionar Estas subclases Eso es mucho más Fanart ¿Vale? Por así decirlo Es decir Son las ideas De ese chaval Que ha decidido compartir Para explicaros Cómo podrían funcionar ¿Vale? Pero sé que hay gente Que le interesa Compartir esas ideas Igual os interesa Compartirla vuestra En esos foros Así que os la dejaré Abajo en la descripción También Pero por ahora Ahí está Lo más importante Que os quería comentar Se ha confirmado Que habrá más subclases Eso ya lo sabemos Es muy probable Que tenga que ver Con la de la colmena Por la próxima temporada La reina bruja ¿Vale? Luchar fuego con fuego De hecho dijeron Luchar hielo con hielo Esta temporada ¿Vale? Así que la próxima temporada Pues probablemente Utilicemos el elemento Que utilicen nuestros enemigos En su contra ¿Vale? Tal y como nos explicaron Los nueve en la profecía De hecho ¿Vale? Que tenemos que usar La oscuridad El momento adecuado Para vencer a la oscuridad Pues lo mismo Con las subclases De la oscuridad En fin No sucumbáis a la oscuridad ¿Vale? No olvidéis que somos Guardianes de la luz Y que si realmente Solo utilizamos la oscuridad Todo se iría a la mierda ¿Vale? El destiny Y bueno Ahora ya Digamos que ha terminado El vídeo ¿Vale? Pero hay teorías Por ahí que es en plan ¡Fuu! Relocas ¿Vale? Porque tened en cuenta Que el viajero No nos está hablando ¿Vale? Pese a habernos protegido Una última vez Por así decirlo Con esa Bueno Al repararse ¿Vale? Al proteger este último espacio El sistema solar De la oscuridad No nos ha hablado directamente Y poder puede Pero no lo hace ¿Vale? Y ya sabéis que La idea del viajero Es vida ¿Vale? Él no quiere la oscuridad Básicamente no quiere muerte Y un viajero ganador Sería un viajero En el que consigue eso Es decir Que no haya oscuridad Que no haya muerte Y si nosotros Los guardianes de la luz Logramos manejar la oscuridad Sin dejar la luz Básicamente Seguiremos siendo inmortales Pero con el poder de la luz Y sin la oscuridad Básicamente El viajero Habrá ganado Y no habrá muerte Y eso como os expliqué También es un problema ¿Vale? Porque un mundo lleno de luz Es un mundo ceguador Donde no puedes ver Nada ¿Vale? Donde no puedes morir Y ya os expliqué De hecho Que es algo Básicamente insoportable Y una tortura Al igual que un mundo De total oscuridad Así que Utilizad bien las vainas ¿Vale? En fin Pronto más vídeos De noticias De lore Si os interesa De hecho Que profundice En este tema Que podría ¿Vale? Profundizar y sacar Muchas más cartas De lore en particular ¿Vale? Y sacar un poco más de Ahora no diría Línea temporal Sobre esto Pero como os digo Hay lore de fuego Del alma Desde Destiny 1 ¿Vale? Así que podría hacer Un vídeo de lore De ellos Si os interesa mucho ¿Vale? Pero quiero ver Muchísimos likes En un comentario Por ahí De los vuestros ¿Vale? En fin Bendiciones Tíos y tías Decidle a vuestra madre Que la queréis Suscribíos Si no lo estáis Checaos Un vídeo de antes O de después Porque es que Ya tengo otros preparados Así que atentos a esos Y nos vemos En el próximo vídeo O en el día antes Si vas a checarlo Adiós